A menos de un mes que inicia la operación pedagógica del tranvía de Ayacucho, una cámara de noticias telemedellín captó las imprudencias de conductores, motociclistas, peatones y hasta de niños que invaden las vías exclusivas y podrían poner en riesgo el sistema y sus propias vidas. Es un llamado de atención también a los conductores que lo hacen por los cruces, en donde aún todavía no se tienen los semáforos instalados para que estén muy atentos en vista pues de que ya el tranvía de las horas de noche va a tener funcionamiento. Porque la loma es muy inclinada, entonces me gusta bajar. ¿No te da miedo que te pise el tranvía tan grande? No, pero bajo por la orillita. Para prevenir accidentes, la Secretaría de Movilidad y Policía Metro tendrán agentes a lo largo de los 4 kilómetros 300 metros de recorrido entre las estaciones Alejandro Echavarría y San Antonio. Sin embargo, lo principal es que los ciudadanos mantengan el compromiso de acatamiento a la cultura metro que prohíbe la invasión de los carriles y el cruce indebido durante las horas de operación del sistema. Los habitantes del sector de los visitantes a tenerse de pronto de formar ciclovías o patines o triciclos con los niños que pues ya se está viendo que eso se está representando en las horas de la noche. Se proyecta que el 30 de noviembre, cuando inicia la operación comercial del tranvía de Ayacucho, los trenes se desplacen entre 25 y 70 kilómetros por hora.